La Iglesia de San Andrés ha acogido hoy la celebración del pregón de Semana Santa en un acto organizado por la Real Hermandad Jesús Nazareno de Ponferrada, que ha contado con la presencia del alcalde, miembros de la Corporación Municipal y el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, entre otras autoridades. El mayordomo de la hermandad, Salvador Fernández, ha sido el encargado de presentar al historiador y pregonero de este año, Miguel José García González. Es sin duda un lugar que nuestro ilustre pregonero, Miguel José García González, más conocido como Jota, contempla desde que nació. Porque Jota pasó su infancia en este barrio del que guarda un gran número de anécdotas. Este barrio, más que barrio, era un pueblo de Ponferrada, lleno de gente, lleno de vida, lleno de niños, corriendo, como nos decía Salvador. Y es un barrio, como decía también mi madre, que está a los pies de la Virgen de la Encina. Luego estaba protegida, decía, estamos protegidos porque vivimos, fíjate, justo debajo de los pies de nuestra Virgen de la Encina. San Andrés era además un barrio en el que los que allí vivían recibían motes muy diferentes. Los peguitos, los paluchos, los fasos, los rengos, los rangos, perdón. O sea, gente que parece, a mí me parecía a un niño, le parecía que vivíamos en una, después, más tarde, ¿no? En una, no sé, en un sitio donde eran clanes legendarios, unos clanes medievales, ¿no? Como las películas que veíamos en el fin de vergen. Como historiador que es, Jota ha recordado las diferentes vicisitudes por las que la hermandad más longeva de Ponferrada ha pasado desde sus orígenes en el siglo XVII y su relevancia en la vida social de la ciudad. Fueron crisis como desamortizaciones o epidemias como la del cólera o la gripe española que casi borraron del mapa la cofradía de Jesús Nazareno. Logró superarlas y fue la base para la fundación de las otras hermandades de la ciudad. Bien, viene la gripe que se llama española, que le llaman española, ya saben por qué, que no tiene nada que ver, pero bueno, le llamaban así. Bueno, de entrada, fíjense, desde abril del año anterior, es decir, del año 18 hasta el año 19, que es lo que dura aquí en Ponferrada, en esta zona y en todo el Vierzo, solo registramos la entrada de un solo hermano, un solo hermano, dices, bueno, pues se notaba, era por esto, es por la crisis, claro, por miedo. En su pregón ha recordado además el verdadero objetivo de las cofradías, muchas veces confundido con la dinamización cultural y turística de los municipios. Subjetivo no es ese, subjetivo es la devoción y no lo podemos olvidar nunca. La meditación, la reflexión sobre el misterio que se proclama. Y ser impulsoras de la fe, a través de la solidaridad y de la presencia pública de la Iglesia en la calle, o sea, un testimonio de fe en nuestras calles. El pregonero ha destacado también el papel que han tenido las mujeres en el mantenimiento y supervivencia de las cofradías a lo largo del tiempo. Mujeres fueron, fíjense, las que en el año 55, cuando faltaba un mes, pero ya se conocía, que se iba a promulgar la ley de desamortización general del 1 de mayo del 55, se presentaron en la cofradía para hacerse cofrades, para hacerse hermanas, pagando unos, entre todas, unos 500 reales, que va a servir de remanente para el año siguiente, que no va a haber ninguna inscripción apenas, solo va a haber dos de los carús, que son dos en artículo mortis. O sea que, ¿eh? Entonces, gracias a estas mujeres valerosas, mantienen la cofradía. Después, durante el siglo XX, pasaron a tener una representación de entre el 7 y el 10%, para llegar a más del 50% actual en las diferentes hermandades de Ponferrada. Jota ha finalizado su pregón con un mensaje de esperanza para los tiempos de crisis sanitaria que vive la ciudad, debido a la pandemia del coronavirus, haciendo referencia a la fe y al Cristo resucitado. En estas fechas vamos a conmemorar la pasión y muerte de Cristo por nosotros, pero también el Cristo resucitado, que, como decía mi madre, decía, fíjate, derrota hasta el tiempo, porque Él es la vida, la vida que vence a la muerte. Y esta fe es la que sustenta nuestra esperanza. Y nada más. Gracias.